...de Jaín, esta vez derrita para su fan, un vals triste decepción del charro organo. Llora guitarrita de mi vida, acompáñame a disipar mi tristeza, y ahora guitarrita de mi vida, acompáñame a disipar mi tristeza, que me siento triste y decepcionado por el amor de una triste mujer. Que me siento triste y decepcionado por el amor de una triste mujer. Vago errantemente por el mundo, perdido en las tinieblas sin saber dónde ir. Vago errantemente por el mundo, perdido en las tinieblas sin saber dónde ir. Voy con la cabeza inclinada buscando a dónde secundar mi dolor. Voy con la cabeza inclinada buscando a dónde secundar mi dolor. ... 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